Ahora, si me deja grabar. Hola, ¿cómo estás? Me habla Maribel Dacardona de marimeldacardona.com. Hoy es el día número 3 del reto de 45 días y aquí tenemos el día número 3. 3. Formar redes neuronales, crear nuevas redes neuronales. No se pelea con las redes viejas. Las redes viejas las dejamos quietecitas, no las usamos. Cuando se dejan de usar, ellas van perdiendo fuerza y simplemente queda el rastro y vuelve y las activa las memorias celulares y vuelve y las activa las emociones que no somos capaces de expresar. Hoy vamos a hablar de la llave del merecimiento. Pero resulta que el merecimiento tiene cuatro llaves. ¡Ah! ¡Qué emoción! Cuatro llaves. Y esas cuatro llaves, una de ellas se llama... ¿Cómo se llama la primera llave? ¡Exprésate! ¡Exprésate! ¡Expresa tu verdadero ser! Ayer estábamos hablando para hacer un pequeño recorderiz de... Bueno, hagamos una cosa. Tengo... ¡Oh, my God! A este invitar... Denme un segundito, copia esta URL porque creo que tengo problemas con esto. Lupita. Vamos a ver si de pronto entra Lupita. Entra Jenny. Jenny, Jenny, Rocío. Jenny, Rocío. A ver si entra Jenny, Rocío. ¿Ve qué se me hizo Jenny? Jenny, 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 Jenny. Jenny, Rocío, Macías. A ver si entra Jenny. A ver si entra Adriana. Adriana, Hurtado. Bueno, vamos a ver si entra. El anfitrión, ya tienes otras reuniones en curso. Ya la cerré. Entra de nuevo. Este entra de nuevo como que... Este video no lo voy a editar. Este video está en vivo. Y como está en vivo, yo no puedo hacer nada. Entonces, si lo pauso, creo que no me queda la grabación. Entonces, I'm sorry con excuse me. I'm sorry con excuse me. Copie la URL. Hoy es el día. Publicar. A ver. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierdes. Definitivamente, el valor que tiene hacer los videos en Facebook es inmenso. Inmenso. Bueno. Por lo que veo. Ay, Dios mío. Ayúdame, Señor. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no entiendo. Si yo iba tan bien. Si yo estaba tan bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Marimelda? ¿Qué pasa, Marimelda? Merezco hacer este video. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No lo quiere hacer. Ah, vamos a empezar. Vamos a empezar, Marimelda. Ya me doy cuenta que no sabes actuar sola. Necesitas a alguien. Pero como estás sola, sola con tu computadora. Entonces, ¿con quién me expreso? Expresa tu verdadero ser. Expresa tu verdadero ser. Mira, estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera que cuando hablamos de cambiar, entonces inmediatamente el cerebro se asusta. Hoy vamos a hablar de las cuatro llaves del merecimiento. Esta semana llegó Lupita. Hola. Por fin, Lupita. Casi me muero sin ti, Lupita. Ajá. Entonces, hoy vamos a hablar de las cuatro llaves del merecimiento. El cuerpo está gordo porque estás actuando en un sistema de castigo y tu cuerpo es la cárcel. Esa cárcel donde estás gordo y donde quieres ganar territorio porque estás, quieres territorio y lo único donde puedes tener territorio es en tu cuerpo. Esa es la razón por la que estás gordo. Entonces, la pregunta era, ¿y cómo me salgo de la cárcel? ¿Cómo abro la llave? ¿Cómo, perdón, cómo abro esa cárcel? Entonces, hay una llave que se llama merecimiento. Pero resulta que el merecimiento se abre con cuatro llaves. No era una llave, no eran dos llaves, eran tres de las cuatro. Oh my God. Cuatro. Y esta semana estamos trabajando la llave, exprésate. Y ayer vimos que era expresar. Entonces, yo voy a hacer un pequeño resumen del día número dos que fue expresar. ¿Qué es expresar? ¿Qué quiero expresar? ¿Cómo lo quiero expresar? ¿Dónde lo quiero expresar? Expresar es comunicar con palabras, con gestos, con actitudes, con el tono de voz, algo. Cuando estoy afónica, es algo que quiero expresar, pero que no lo puedo decir, porque tengo un miedo. La voz es la forma como nosotros nos expresamos. Pero mi cuerpo, en este momento, tiene algo que se llama tos y tiene gripa. Entonces, mi garganta no quiere expresar. El cuerpo habla por medio de la enfermedad. Cuando estás enfermo, entonces hay una emoción que no quieres expresar, o que no reconoces, o que te da miedo decirlo con palabras. Entonces, cuando yo hablo una palabra, pero en mi rostro, en mi acción, tengo un gesto diferente a la palabra, entonces hay una incongruencia. Y cuando hay incongruencia, entonces nosotros no nos permitimos expresar. Y de esa manera bloqueamos el merecimiento. Expresar, al no expresar activo la llave del castigo. Y, por lo tanto, vimos que el sistema del cerebro actúa en un sistema binario. Entonces, hay un castigo. Ese castigo me dice que hay una acción, que hay un error, y que yo tengo que confesar ese error, tengo que confesar ese pecado. Y cuando confieso el pecado, entonces digo, me aculpo, me hago responsable, y tomo conciencia de que yo tengo que tener el control de las llaves, y que yo soy la que abro la cárcel de mi cuerpo, de la enfermedad, de la gordura. En mi caso, ahorita ya la voz, hay un problema ahí, lo tengo que trabajar. Y, entonces, salgo de la cárcel para irme a la recompensa. Entonces, ayer hablábamos con Lupita y me decían, de nada te sirve tener un gran éxito si como persona eres un fracaso. Muchas veces estamos buscando el éxito. ¿En dónde lo busca? ¿En dónde lo busca? Listo, entonces, ¿hoy qué día es? Hoy es el día número tres. Y hoy es el día número tres. Vamos a hablar del reto de 45 días con María Inelda Cardona. Ustedes saben que casi no puedo hacer este video, porque Facebook me bloqueó, pero no importa. Vamos a hablar hoy de algo que es muy importante y es merecer es obtener, es alcanzar, es conseguir, es lograr algo. Y es como, digámoslo, es el poder tener algo. Merecer es tener. Esto es, merecer es tener. Pero, entonces, como yo tengo un programa de castigo, entonces, yo abandono todo, me siento fracasado y simplemente asumo el papel de víctima. Y actúo en una frecuencia que es la frecuencia del derrotismo, del victimismo y del abandono. Ya no quiero hacer nada más porque yo ya fracasé. Y el fracasado se queda tirado en el piso. Entonces, nosotros, es importante que tengamos en cuenta, voy a leer una parte de acá del libro, que dice, tú eliges qué quieres ser, escuchar, seleccionas a qué emisora ir, tú eliges el botón que quieras. ¡Wow! Cada día me enamoro más del arte de escribir, porque esto me lleva a investigar horas y horas. Por fin entiendo, todo es simple, fácil y sin mucho complique. Eres un radioreceptor, transmisor y tienes un control, un botón en tus manos y es el banco de información que es tu mente y puedes cambiar tu estado de ánimo con solo cambiar de frecuencia, con solo una decisión de mover un simple botón. Ya entiendo, todo es mente, el universo es mental, todo es energía, el universo es cuántico. Y me encanta, me fascina cuando yo digo, todo es cuántico. Y me encanta, entonces hoy vamos a hablar de... Ah, hoy vamos a hablar y es... Ya sé qué es merecer, ¿cierto? Yo ya sé qué es merecer, Lupita, se me olvidó. A ver si me ayudas, o Jenny, o Adriana, o Joel, o cualquiera. Escríbame, por favor. Y entonces, ¿para qué quiero merecer? ¿Para qué? Esa es la pregunta de hoy. ¿Para qué? Quiero... merecer. Entonces, hoy escribí esta palabra, esta frase, esta frase. Hoy escribí esta frase. Merecer, tener derecho. Exactamente. Yo quiero tener el derecho. Ay, señor. Expresa tu verdadero ser. ¿Para qué quiero merecer? ¿Para qué quiero merecer? Entonces, vamos a trabajar dos cosas. Una, parte de este libro. Y otra parte es, ¿para qué quiero merecer? Para expresar... Para expresar... tu verdadero ser. Ay, qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura. Para eso quiero yo esto. Ay, no, qué hermosura. Para expresar tu verdadero ser. Para eso yo quiero merecer. Para poder expresarme en mi esencia. Que mi esencia se perdió. ¿Para dónde se fue? No sé. La voy a recuperar. Soy una niña de cinco años. Soy una niña de cinco años. Lupita tiene siete. Jenny tiene siete. Adriana. Adriana, no sé cuántos años tiene. ¡Oh! ¿Cuántos años tiene Adriana? Me hace el favor, Adriana. Que no me ha colocado cuántos años tiene. Y Joel me dijo que tenía cinco. ¡Qué simpático! Joel tiene cinco años. María Imelda tiene cinco. Jenny tiene siete. Lupita tiene siete. Vanessa tiene dos. Adriana, no me acuerdo cuántos tiene. Milena, no sé qué se hizo Milena. Heidi, no sé qué se hizo Heidi. Tengo una lista aquí grandota de gente que yo no sé qué se hizo, pero qué se hizo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hicieron ustedes? A ver, ¿dónde están? A ver, vamos a pasar la lista. Como el programa, ¿te acuerdas, Lupita, de la película Erase? ¿Ya se la vieron? Erase. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Adriana, ¿cuántos años tienes? Por favor, me coloca, ¿cuántos años tiene? Heidi, me coloca, ¿cuántos años tiene? Gilberto Vasco, ¿cuántos años tienes? Joel, ¿cuántos años tienes? Jorge, ¿cuántos años tienes? José, ¿cuántos años tienes? Miguel Ángel, ¿cuántos años tienes? Milena, Mirna, Sara, Vanessa, Jenny. Y resulta que la niña de cinco años se perdió en el laberinto del pasado. Y esa niña empezó a ganar territorio, pero en su cuerpo, porque se sentía sola y abandonada. Y se sentía sola y abandonada porque no podía tener, porque no podía obtener, porque no podía alcanzar, porque no podía conseguir, porque no podía lograr. Entonces dijo, ¿sabe qué? Me voy a abandonar, me voy a tirar, me voy a caer en depresión y no voy a hacer nada, porque la realidad es que no tiene sentido. ¿Para qué? Si por mucho que yo lo logro, no alcanzo a obtener mi sueño. Entonces, esa niña dejó de expresar su verdadero ser. Esa niña se abandonó, esa niña se perdió. Y yo quiero hacerme cargo de mi niña interior. Yo quiero acogerla en mis brazos y decirle que yo estoy aquí para ella. Yo quiero decirle, María Imeida, aquí estoy yo. ¿Por qué se siente sola? ¿Por qué necesito tanto a Lupita? ¿Por qué necesito tanto a Jenny? ¿Por qué necesito tanto a Adriana? ¿Por qué necesito tanto a Joel? Si aquí estoy yo para ti. Hoy pensé, ¿a qué? A ver, Facebook no me deja hacer el video. Mi verdadero se está enguayabado. Ese es mi tú. Me voy a volver, me estoy volviendo esclava a las 11 y 11. De hacer un video, de hacer un programa. Me estoy volviendo esclava de presentarme a esta hora. Porque me van a llamar a lista. Y me van a llamar y me van a decir, María Imeida, ¿usted dónde está? ¿Para dónde se fue? Y ¿sabe por qué? Yo estoy aquí hoy a las 11 y 11. Ya no son las 11 y 11, ya son las 11 y 54. Llevo casi una hora tratando de hacer un video que Facebook Live me dejaba hacer y me bloqueó. Pero yo no tengo excusas. Y lo estoy haciendo de otra manera. Pero yo tengo que estar aquí. Porque hay una lista. Me están llamando, María Imeida. Y yo tengo que decir, presente. Porque si yo no me presento, me desaparezco. Porque si yo no me presento, me deprimo. Porque si yo no me presento, me pierdo. Y yo no me quiero perder otros 50 años. Más, mi generación se va a perder si yo no recupero mi niña interior. Se está dando la oportunidad de experimentar en otras plataformas. Exactamente, Lupita. Exactamente. Para expresar mi verdad. Esa me gusta. Para expresar mi verdad. ¿Para qué más yo quiero merecer? Para expresar tu verdadero ser. Para expresar... Para expresar... Tu verdad. Para expresar tu verdad. ¿Para qué más quiero yo esto? En diciembre andan de vacaciones con sus familias. Claro, merecer. Merecer es tener derecho. Merecer es tener derechos. Perdón. Cuando a mi mente yo le digo, Ok, Lupita. Usted quiere un carro. Usted quiere obtener un carro. Usted quiere alcanzar un carro. Usted quiere conseguir un carro. Usted quiere tener un carro. Usted quiere conservar un carro. Usted quiere... Poseer. ¿Para qué lo quiere? Si usted me da un para. ¿Qué, Lupita? Nosotros. Esta mente. Este cerebro. Cuando... Vuelvo y me remito a la película de... 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 Nuestro hogar. Cuando antes de nosotros venir aquí a la tierra y amanecer hoy, que amanecí viva, que estoy viva, me puedo tocar, me puedo oler, me puedo ver, me puedo sentir. Nosotros hicimos un plan. Y ese plan lo escribimos. Y dijimos, mire, yo quiero ir a la tierra, que me dicen que la tierra se vive intensamente y se sufre. Y uno pierde la memoria, pierde la identidad, pierde el conocimiento, pierde todo. Entonces, yo quiero ir a la tierra, porque quiero hacer una lista. Y existe una lista. Y existe una lista de sueños. Y existe una lista de metas. Y existe una lista de cosas que tenías que hacer. Como en mi caso, ser la mamá de Santiago. ¡Ay! ¡Qué emoción! Yo volvería a la tierra a ser la mamá de Santiago. Ayer cumplió años y le dije, Santiago, volvería a la tierra nada más por darte vida. Lupita, nada más el hecho de ser la mamá de esos tres muñecos hermosos. ¡Ya te ganaste la vida! ¡Ya! 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 Es como, es que, es que es, es eso. Ya me lo gané. Yo ya estoy viva. Anoche decía, ¡Ya! Yo me, ¡Ya! Y sabes que Lupita me daba cuenta de cómo estamos deprogramados. Somos un programa. Somos un programa. Pero yo, pero yo quiero, yo quiero entender el programa. Entonces, quiero saber, ¿para qué? Entonces voy a poner el para qué. ¿Para qué quiero estar aquí? ¿Has que se me olvidó? Lupita, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner cinco eventos. Vamos a hacer este ejercicio, Lupita. Vamos a ver. No sé si tienes tu cuaderno, Lupita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. cinco eventos en tu vida que si te mueres hoy, vamos a decir que nos morimos en cinco minutos. ¿Cuáles fueron esos eventos que hiciste en tu vida? ¿Qué hiciste? ¿Qué ya los hiciste? ¿Ya los hiciste? ¿Ya los lograste? ¿Ya los obtuviste? ¿Ya los conseguiste? ¿Ya los dominaste? ¿Ya? ¡Ay! Ya están, ya están, ya los tengo, ya son míos. Y que no se compran ni se venden, que no se prestan, simplemente te los ganaste, lo hiciste. dame cinco eventos y yo voy a escribir mis cinco eventos más importantes que hice hasta hoy. No importa si tienes 20 años, no importa si tienes 30 años, no importa si tienes 40 años, no importa si tienes 50 años, no importa si tienes 80 años como mi papá que me está viendo, no importa, no importa papá, tienes 80 años, usted sabe lo que usted hizo en 80 años de su vida, usted sabe cuál es la herencia más grande que usted dejó en este planeta Tierra. empecemos a ver qué tengo. Entonces vamos a poner para, vamos a poner merecer es tener derechos, merecer es obtener, vamos a poner, vamos a poner varias palabras, es obtener, es alcanzar, es tener, 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 ¿sabe usted a qué vino a esta Tierra? A tener, me encanta, me encanta, vine a tener, que tienes tú, Lupita, y yo le voy a dar valor, ya le voy a empezar a dar valor al tener y cuando digo tener es algo que sea material, esto que puedo tocar, porque si no lo puedo tocar mi mente no lo cree, ¿sabe a qué vinimos aquí Lupita? A materializar, yo soy materia porque tengo cuerpo, mi mamá se murió, se enterró, ¿qué se enterró? El cuerpo, ¿qué quedó? La esencia, el amor, su alma, su espíritu, pero el cuerpo ya no existe, se volvió polvo, y si es polvo, se lo sople y ya no existe, existió mientras tuvo cuerpo, entonces, vuelvo y pregunto, dame cinco cosas materiales que son que son tuyas, tener es poseer, tener es poder, tener es mantener, tener es mantener, tener es sostener, tener es contener, tener es comprender, tener es dominar, tener es sujetar, tener es guardar, tener, Tener la promesa, tener la palabra. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? Bueno, voy a escribir los míos. Lupita, escriba los suyos, yo escribo los míos, y ahorita me los escriben ahí. Entonces, ¿yo qué tengo? Tener. Uno. Dos. Si pueden, tengan un lapicero de distintos colores. Y traten de que cuando escriban, escriban con diferentes colores para que su mente pueda decir. Tener, sujetar, coger, agarrar, guardar, tener la promesa, la palabra, tenerla, el haber, el atesorar, el gozar, el beneficiar, el disfrutar, el conservar, el guardar. Tener, porque yo quiero esto para mí, pero yo ya lo logré, ya. Es más, si llegué aquí a la tierra, es porque yo ya hice el plan y ya me lo merezco. Nada más el hecho de nacer, nada más el hecho de tener una mamá, porque yo escogí a mi mamá, y Santiago me escogió a mí. Y nada más, tener este cuerpo. ¿Aló? ¿Aló? Ok. Ay, nada más, tener este cuerpo. Lupita, podemos pensar de esta manera, a ver qué tal te parece esta nueva perspectiva, Lupita. Solamente el hecho de tener este cuerpo, para que Santiago, a ver, nada más tener el cuerpo, para que luego Santiago, que está por allá en el infinito, en los cielos, dijera, yo quiero ir a la tierra y voy a escoger a esa señora, para que esa señora sea mi mamá. Y solamente por el hecho de tener este cuerpo, y de prestarme, y de decir, yo voy a ir a la tierra 30 años antes, para que usted vaya. Y para que Santiago me vea ahí en la tierra y diga, uy, voy a escoger a mi mamá, porque yo voy a salvar a mi mamá. Cuando ella esté perdida, yo le voy a dar un, para qué vivir. Yo voy a escoger a mi mamá, para que cuando ella se deprima, diga, no, me voy a levantar, porque tengo un hijo. ¿Para qué vivir? Para que exactamente, ya tengo mi cuerpo, tengo mi palabra, me gusta este de, tengo la promesa. Entonces, hay una promesa. ¿Qué es una promesa, Lupita? Mira, cosas que tengo, mis hijos, mi esposo, mi casa, mis carros, mis departamentos. Si ves, Lupita, todo lo que tienes. Si ves, María Imeida, todo lo que tienes. Mira, tengo mi padre, mi madre. Porque si yo nací, tuve un papá y tuve una mamá. Tengo a mi padre. Tengo a mi madre. Tengo unos ancestros. Yo no, yo ya tengo más de cinco cosas, Lupita. ¿Usted también, Lupita? Nos pasamos, mira. Cosas que tengo. Cinco cosas que tengo. Mis hijos, mi esposito, mi casa, mis carros, mis departamentos. Si tengo mucho más que solo cinco cosas. Oh my God. Cuando yo le hablo a mi cerebro y le digo. Papá, estaba haciendo el video. Ah, bueno, la voy a oír. De calladito me quedo. Bueno, pues, listo. Entonces, el ejercicio es, si yo me muero hoy, ya, se cierra el video y María Imeida se murió. María Imeida, que tengo hoy y que me puedo morir en paz. Mira, Lupita, tenemos más de cinco cosas. Dijimos, papá, ya que estás aquí. Perdón. El cerebro entiende cuando le digo que tengo, que consigo, que logro, que domino, que sujeto, que guardo, que poseo, que atesoro. Pero, si usted se muere ahorita, después de que acabamos este video, vamos a morirnos por cinco segundos, en cinco segundos me muero. ¿Qué fue lo más valioso que usted tuvo en esta tierra? Pero de cosas materiales, que usted puede tocar, que usted puede ver. Yo voy a decir las mías, voy a leerlas de Lupita, y mientras tanto, usted va pensando, cuáles son esas cinco cosas que usted tiene. Listo, voy a leer. Y ya tengo más de cinco. Ok. Primero, voy a leerlas de Lupita. Voy. Apá, mermale un poquito a la música. Que se escucha. Lupita, ¿no te parece muy rico yo darle clases a mi papá? Ay, qué hermosura. Bueno. Entonces, voy a leer las cinco cosas de Lupita que ya tiene, que ya logró, que ya alcanzó, que ya dominó, que ya sujetó, que ya guardó, que ya hospedó, que ya recibió, que ya retuvo. Imagínate, Lupita, ¿cuántos años tienes de casa, Lupita, tienes tres hijos, imagínate, Lupita, que tienes casa, mi casa. Mis hijos, mi esposito, mi esposito, mis departamentos, y fuera de eso es dueña de propiedades, tiene terrenos, tiene terrenos. Y esos terrenos se renta, y por esa renta se devenga un dinero. Usted lo que tiene es una berraquera. Usted lo que tiene es... ¡Oh, my God! Tengo 20 años de un feliz matrimonio. Yo tengo... A ver, ¿cuántos años tengo de casada con mi esposito? No, bueno, yo soy... Tengo un divorcio. Imagínate que ayer le digo a Santiago, Santiago, si yo vuelvo aquí a la tierra, te volvería a tener, no cambiaría nada. O sea que me tocaría casarme otra vez con Jorge. Para poder tener a Santiago. Porque... Porque Santiago es de Jorge, no es de mi esposo. Yo me separé. Yo me divorcié. Pero volvería a vivir esa experiencia solo por tener a Santiago. Entonces, vale la pena tener este cuerpo. Porque yo se lo presté a Santiago para que él pudiera nacer en esta tierra. Yo se lo presté para que él pudiera venir. Porque él me dijo, mami, me presta su cuerpo. Que yo quiero ir a la tierra. Y mi papá me prestó también su cuerpo para que yo pudiera venir a la tierra. Y yo tengo unos padres. Y yo tengo unos ancestros. Mi papá aquí lo tengo sentado al frente mío. Y nada más, por el hecho de tenerlo. Yo ya soy rica. Yo ya soy millonaria. Yo ya soy saludable. Yo por el mero hecho de tenerlo y de decirle en vida que lo amo profundamente. Y que él me tiene a mí y que yo lo tengo a él. Y inmediatamente el cerebro se engrandece. Yo no sé si a usted le están saliendo unas neuronas. No sé si sienten como el cerebro empieza como a crecer. Y lo que empieza a crecer son estas neuronas. Porque le estás dando valor. Y el para es la gasolina del cerebro. ¿Para qué amaneciste hoy, papá? Todavía tienes que hacer en esta tierra. A mi mamá se le acabó la gasolina. Se murió. Porque ya no tuvo más motivación para vivir. Usted está aquí porque usted tiene una motivación para usted vivir. Entonces, yo vine aquí para expresar mi verdadero ser. Imagínate, Lupita. Te voy a leer las mías. Lupita tiene mucho más de cinco cosas. Yo sé que Adriana tiene mucho más de cinco cosas. Yo sé que Joel tiene mucho más de cinco cosas. Yo sé que Vanessa tiene 20 años. Pero tiene mucho más. Mucho, mucho. Mucho más. Y si Vanessa, que tiene 20 años. Y si Santiago, que tiene 20 años. Aprenden lo que nosotras dos, Lupita. Y lo que mi papá ha aprendido en esta vida. Usted sabe la herencia que le vamos a dejar a esos muchachos. Es más. Voy a anotar otra cosa que se me vino a la cabeza. Y ya no son cinco. Ya son seis, Lupita. Tengo una herencia. Tengo una herencia. Yo soy el ancestro del futuro. Para Vanessa. Vanessa, usted está muy joven. Vanessa, usted es una niña. Vanessa, usted es un bebé que apenas tiene dos años. Yo tengo cinco. Y Lupita tiene siete. Y Joel tiene cinco. Usted es una bebé. Pero usted está en medio de unos ancestros que le van a dar fuerza. Que le van a dar raíces. Y que le van a decir, párese de ahí, Vanessa, que cuando usted esté a mi edad. Y cuando yo esté a la edad de mi papá. Vamos a formar un verdadero paraíso. Porque este es el paraíso. Este es el paraíso. Nosotros no vamos para ningún otro lado. Este es el paraíso. Este es la tierra prometida. Usted se la ganó. Lo que pasa es que tenemos un programa de castigo. Pero para mí este es el paraíso. Y yo tengo. Y soy el ancestro del futuro. Entonces, voy a leer. Vamos a ver qué dice Lupita. Dice. Claudia, estoy haciendo un ejercicio. De que si Claudia se muere mañana. No, Claudia, usted la voy a matar ahorita en cinco minutos. Claudia, en cinco minutos usted se muere. Dígame o piense en cinco cosas que usted ya tiene. Que usted ya sujetó. Que usted ya dominó. Que usted ya disfrutó. Que usted ya conservó. Que usted ya. Que ya usted tuvo. Que ya usted disfrutó. Yo voy a leer las cinco cosas que Lupita escribió. Lupita dice. Tengo mis hijos. Tengo mi esposito. Tengo mi casa. Tengo mis carros y tengo mis departamentos. Sí, tenemos mucho más que cinco cosas. Tengo 20 años de un feliz matrimonio. Qué bendición de tener a tu padre vivo. Tengo a mi padre que está vivo. Y que ambos estén en sintonía en el mismo desarrollo personal. Qué chulada. Oiga, papá. Dice Lupita que qué chulada. Chulada mexicano es como que chévere. Qué chulada es como que bueno. Qué rico. Entonces yo les voy a leer las cinco cosas que yo tengo. Que son materiales y que las puedo ver. Que las puedo oler. Que las puedo sentir. Tengo. A ver. Tengo las llaves de mi vida. Las llaves. Tengo mi cuerpo. Si yo tengo mi cuerpo, lo puedo tocar, lo puedo ver y lo puedo sentir, estoy viva. Mi mamá ya no tiene su cuerpo. Mi mamá ya tiene un alma. Mi mamá tiene un espíritu. Y está en otra dimensión. Pero yo estoy aquí en la tierra porque puedo tocar estas llaves. O yo no sé si la que se murió fui yo o la que se murió mi mamá. No entiendo todavía bien. Pero el punto es que yo por ahora tengo las llaves. Tengo mi cuerpo. Tengo mi palabra. La palabra. La palabra. Como la puedes escuchar, entonces ya tenemos algo. Y la palabra vale oro. Y cuando yo le digo a usted que no, es no. Y cuando yo le digo a usted que sí, es sí. Y cuando usted mantiene la palabra, usted está vivo. Si usted no tiene su palabra, usted se murió. La palabra vale oro. Tengo la promesa. Tengo a mi padre. Tengo a mi madre. Tengo mis ancestros. Porque si yo estoy viva y nací, es porque tengo un padre y una madre. Aquí ninguno vino como caído del cielo. No, todos nacimos, todos fuimos niños, todos salimos por el mismo hueco. O de pronto hay alguien que salió por un hueco distinto. Yo no creo. ¿Sí o no, Claudia? Usted salió por el mismo hueco que yo salí. Y mi papá salió por el mismo hueco que yo salí. Y Lupita salió por el mismo hueco que yo salí. Todos salimos del mismo hueco. Lo que pasa es que se nos olvidó en el transcurso del viaje, se nos olvidó a qué vinimos. Pero nada más, Claudia, por ser la mamá de esa muchacha hermosa, usted ya hizo el trabajo suyo, Claudia. Nada más por ser la mamá de esa belleza de mujer, usted ya hizo el trabajo. Mi papá, nada más por ser el papá de esa belleza de mujer, ya hizo el trabajo. Ya. ¿Qué más va a trabajar usted, papá? Usted lo que está es para que disfrute. Ya le llegó el invierno de su vida. Ya. Tengo hijos, tengo esposo, tengo casa. Somos ricos, somos millonarios. Y además, somos los herederos y somos los ancestros del futuro. ¿Qué más quiere, Claudia? Si usted va a ser la vieja más hermosa de Medellín, ¿qué más quiere? ¿Qué más queremos? Entonces, ese es el ejercicio que les temía para hoy. Darnos cuenta que realmente nosotros ya nos merecimos estar en esta tierra, hicimos un trabajo. Y cada posición que usted tenga en este momento, esa es a la que usted vino. Porque a veces creemos, es como que miramos la vida, es que lo que hay allá para alcanzar, pero es que no te has dado cuenta lo que ya tienes. Es aprender a disfrutar el territorio que yo ya tengo. Bueno, eso era lo que tenía para hoy. Mira. No sé si Lupita, ¿estás acá, Lupita? Cuéntame, uno siempre tiene la sensación de que eso, a lo que uno vino, es algo que aún no hemos descubierto. No, Lupita. Cambiemos eso. Cambiemos, cambiemos ese programa. Es un programa. Es un programa que tenemos de que es una sensación de que no hemos logrado lo que nos propusimos. Y nosotros ya lo logramos. Nada más nacer. Nada más salir por ese hueco. Nada más crecer. Ya, ya lo somos. Nunca lo había visto así. Es que yo tampoco lo había visto así, Lupita. O sea, por eso me quería encontrar con María Inelda hoy. Porque es que María Inelda me dice unas cosas que yo no sabía. María Inelda me dice cosas que después yo veo el video y yo digo, mira, esta María Inelda, todo lo que me dice. ¿Yo por qué no le hago caso a María Inelda? Porque siempre estoy buscando lo que no se me ha perdido. Porque siempre estoy necesitando a Lupita. Porque siempre necesito a mi papá. Porque siempre necesito a Joel. Porque si no, no existiríamos. Porque Lupita, solamente por el hecho de saber que estás aquí, me da la sensación de que yo existo. Porque si mi papá no estuviera aquí al frente mío mirándome, yo no me sentiría que estoy viva. Porque si mi papá se muere, mi mamá se muere, Joel se muere, Lupita se muere y todos se mueren, yo quedaría solo y abandonado. Y yo también me quisiera morir. Porque no tendría una motivación y no tendría un para qué. Entonces, cierro. ¿Para qué quiero expresarme? ¿Para qué quiero expresarme? Y dice Lupita, para expresar tu verdad. Sí, Lupita, para eso. Para expresar tu verdad. Porque tu verdad es la única verdad que existe. Y mi verdad es la única verdad que existe. Y la verdad de mi papá es la única verdad que existe. Y la verdad de Joel es la única verdad. Y la verdad de Adriana es la única verdad. Y la verdad de Vanessa es la única verdad. Y la verdad de Claudia es la única. Y la verdad de Jenny es la única. Y entonces, entre todos, formamos un mundo. Y formamos un planeta que se llama Tierra. Y lo poblamos y lo vamos a dejar con los herederos. Pero esos herederos tienen que saber que ellos vinieron con una verdad. Y que esa verdad la tienen que expresar ellos. Y nosotros, que somos sus ancestros, le vamos a dar la fuerza para que ellos se puedan expresar. Uno siempre tiene la sensación de que eso a lo que uno vino es algo que aún no hemos descubierto. Nunca lo había visto así. Siempre nos necesitamos entre nosotros. Cuando era muy joven, me compré un libro por su título y se llama ¿Podría mi verdadero yo ponerse de pie? Ese título me cimbró. ¡Guau! ¿Podría mi verdadero yo ponerse de pie? Estamos muy intensas. Bueno, expresa tu verdadero ser. ¿Para qué quiero expresarme? Para expresar mi verdadero ser. Y don Darío, usted se muere y sigue siendo el berraco que ha sido toda la vida. ¡Pucha! A ver, ¿dónde están las llaves? Las llaves son suyas. Nadie más tiene esas llaves, usted. Y estas llaves son mías. Véanlas aquí. No las entrego, no las presto. Cualquiera no tiene estas llaves. Eso está muy bueno. Lupita, ¿quieres hablar algo? Hola, hola. Hola, Lupita. ¡Qué bárbaro! Cuéntamelo todo. Híjole, hay un poquito de ruido aquí en mi casa. Que sé que si escuchan ruido, hay actividad, hay movimiento. Tranquila. Bueno, pues me ha gustado mucho. Realmente, yo creo que esas son las cosas profundas. Que a veces no las decimos, pero casi siempre las pensamos. Y si no las pensamos, es porque nos distraemos y queremos no pensar en ellas. Pero realmente, pararte y pensar en estas cosas son las que te hacen darle sentido a la vida. Como te digo yo, ese libro que te comenté, lo vi en una en aquel cuando tendría unos 18, 19 años. Fíjate, vi el libro y decía, ¿podría mi verdadero yo ponerse de pie? Dije, este libro ha de estar, pero bien grueso. Bien grueso. Es así como bien denso, bien... Y realmente, cuando lo leí, pues me decepcioné porque no era un libro malo. Era un libro sobre técnicas de comunicación, pero yo pensaba que era algo sobre todo esto que hemos estado platicando el día de hoy. Lupita, te hago una pregunta. Vos has leído mucho, ¿cierto? Sí, así es. Listo, eres una mujer estudiada, estudiosa, disciplinada, o sea, porque... Estudiosa. 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 Bueno, listo. Entonces, realmente, ahorita que estamos como en este de... Que yo todos los días me pregunto, ¿para qué yo quiero estar a las 11 y 11? Es que yo misma me pregunto. Sí. María Imelda, usted para. Y yo acá atrás de ti. Y el video no me lo dejaron hacer en Facebook porque me bloquearon. Y esta computadora no me dejaba grabar porque tengo mucho... Tuve que liberar espacio porque, lógicamente, todos los días haciendo videos de una hora, pues se llena cualquiera, ¿no? Y hoy tenía como esa necesidad, pero te lo juro, Lupita, que lo que nosotros... Vemos todos los días. Yo no lo he leído en mi vida. ¿Cómo te dijera? ¿Es solamente en la misma necesidad de saber para qué estoy aquí? Fíjate que lo que a mí... ¿Cómo te llama la atención? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, entonces, yo todavía me he escuchado como que me llama la atención ese tipo de temas. Entonces, de alguna manera, todo lo que hemos platicado, ya lo has escuchado. Pero ha faltado como juntar, como unir todas las piezas y realmente algo que lo integre. Algo como integrarlo en uno, ¿no? Y pues es eso lo que estamos haciendo, ¿no? Definitivamente. Y te fijas que cuando cambiamos la perspectiva, porque nosotras... Yo creo que lo que estamos haciendo, Lupita, es... No hemos cambiado nada. O sea, ¿qué hemos cambiado? Nada. Solo cambiamos como de lugar, de posición. No sé si te ves... Porque mira la pregunta que... A ver, merecer es hacer el mérito de algo. Es decir, lo que tenga valor. Es una acción, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces, ¿por qué estoy gorda? Porque mi cerebro piensa que se merece un castigo y me atrapó en un cuerpo gordo. Pero resulta que es porque yo tengo un programa de abandono, de desistir, de perder, de dejar. Pero si yo le pregunto, ok, ¿usted a qué vino aquí, Lupita? ¿Para qué vino a esta tierra? Y solamente por el hecho de haber nacido. Se mereció, imagínese, tener un papá y tener una mamá. Porque le prestaron el cuerpo para que usted naciera. Y cambiamos la pregunta. ¿Ya lograste? ¿Qué lograste? Y si viste que ya no, ya no, ya ni... O sea, ya no te cabe ni el cuaderno. Sí. Tengo, 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 tengo. Y entonces cuando uno dice, tener es poseer, tener es poder, tener es mantener, tener es sostener. Y yo vuelvo y me lo repito y me lo repito y entonces yo digo, pues claro, yo tengo todo. Entonces ya dejamos como la necesidad de buscar o no tienes esa sensación. Sí, creo que sí. Muchas veces no somos conscientes de todo lo que tenemos. Vamos por hecho que eso que tenemos, pues es algo, algo ya que así debe de ser. Y siempre tras la sensación de más y más y más. Entonces solamente con el hecho de valorar y agradecer todo lo que ya hemos logrado, ya tenemos. Pues es esa sensación de paz, ¿no? Claro, claro. Mira, yo estaba, estaba, bueno, ya mañana, vamos a ver. Entonces yo ya sé, ¿qué es merecer? ¿Para qué quiero merecer para expresar tu verdad? Y es que no has podido expresar tu verdad. Exactamente. Ah, me cayó el 20 en este momentico. Creo que a mí me cayó ayer. ¿Qué es lo que acabas de decir? Claro. Y es que no hemos expresado la verdad porque no hemos podido, porque creemos que no sabemos cuál es la verdad. Lucas, estamos locos. Lucas. Tú y yo estamos locos, Lucas. Lucas, tú y yo estamos locos, Lucas. Ya, este expresar tu verdad, yo creo que esto lo voy a poner como en, no se me puede olvidar. Claro. Expresar tu verdad. La niña de cinco años que se quedó perdida en el labirinto hace 45 años, ¿cómo le parece, Lupita? Ayer en la mañana. Hace 45 años yo perdí a esa niña. Pero esa niña... Pobre chavaca perdida tantos años. Ay, no, yo la voy a coger y la voy a... Mamacita hermosa, divina, preciosa. Ahí lo vio, ahí lo vio, ahí lo vio. Por eso es que yo tengo que estar a las 11 y 11. Esa es la razón por la que yo tengo que levantarme, bañarme, rendirme ante mí misma. Rendirme ante mí misma. Esa es otra frasecita que tenemos que poner aquí, rendirme. Rendirme ante mí. Lupita está bien dicho así, rendirme ante mí misma o rendirme. Pues, las dos maneras está bien. Porque es que como que me gusta... Enfatizar, enfatizar. Enfatizar, entonces. Ya estoy entendiendo. Yo vine a esta tierra a expresar mi verdad. Pero no la he podido expresar porque por 45 años me perdí. Entonces, Vanessa tiene la oportunidad, que apenas tiene 25 años, Santiago, que apenas tiene 22 años, y nuestros hijos van a tener la oportunidad de expresar su verdad antes que nosotras. Pero si ellos continúan como estamos nosotras, ¿cuál va a ser el futuro de ellos? Pues igual se perpetuaría, ¿verdad? Se perpetuaría el mismo pasado. O sea que volvemos a este cuadro. Así es. Nosotras que somos los ancestros, perdimos la llave, no nos hicimos cargo, nos morimos y dejamos las llaves tiradas, los niños vienen y no encuentran las putas llaves. Y nos toca repetir, volver a tener un cuerpo gordo, volver a sentir todo lo que nosotras estamos sintiendo para volvernos a encontrar. Ya. Ya estoy entendiendo. Mira todo lo que nos falta, Lupita. Madre santa. Mira. Y todo esto está nuevo. No sabemos qué vamos a hacer, Bea. Algo va a salir. Mira. Y lo tengo ya por capítulos. ¿Sí ves? Sí. Muy ordenada. Muy ordenada, mi amiga. Este es el capítulo número 2. Este es el capítulo número 3, 4, 5. Pero yo no sé qué voy a escribir. Y me gusta verlo así porque el futuro nadie sabe. Nadie sabe. El futuro. ¿Quién sabe el futuro? Nadie. Nadie. Pero yo puedo elegir qué escribir cada día. Y hoy elegí entender que voy a recuperar a esta niña de 5 años y que le voy a enseñar a ella a que pueda expresar su verdad. Porque tiene una mamá que ya creció y que esa mamá apenas se dio cuenta que ya se puede ser mamá de esa niña y que esa niña no está sola y que yo la voy a acompañar. Que tiene una mamá y que tiene un papá y que esa niña no está sola y que yo la voy a acompañar y que se puede expresar y que a nuestros hijos los vamos a acompañar para que ellos también se puedan recuperar porque los perdimos. Qué pesa. Ayer le decía a mi hijo, mira la tarjetita que le di ayer a mi hijo. Mira lo que le regalé ayer a Santiago. ¿Qué es eso? Ah, flores. Qué bonito. Ay, sí, me compré esas flores. Y le dije, le dije, Santiago, si volviera, si yo me muriera y tuviera que hacer otra vez a repetir esta clase aquí en la tierra, yo te volvería a... Ay, qué bonito. Y mira la tarjeta que le hice. Ah, dale, qué bonito. Expresa tu verdadero ser. Qué romántica. ¿Ah? Qué romántica la mamá. Ay, sí. Y mira, se lo hice de colores. Qué bonito. Y le escribí, te amo, te mereces lo mejor. Hay que empezar a trabajar en los hijos y que los hijos sientan que se merecen y que esta tierra es el paraíso y la tierra prometida. ¿Qué te dijo tu hijo? ¿Me gustó? Y me dijo, mami, mami, usted cómo me hace sentir de bien, mami. Mami, mami. Y es como que darle ese valor, el valor al hijo. Pero, por ejemplo, digámoslo, entiendo, Lupita, que, pues, imagínate, nosotros estamos aquí todos los días aprendiendo, estudiando, mejorando, y la mayoría de la gente dirá que hablará todos los días y ella ya a las 11 y 11. Qué pereza. Entonces, de pronto, siguen buscando y buscando, sabiendo que realmente está dentro de tu verdadero ser. Así es. Pero si Vanessa no tiene una mamá que le diga eso, Vanessa se puede convertir en su propia mamá. Ajá. Ajá. Y eso es lo que yo quiero como aprender, a ser mi propia mamá y a ser mi propio papá. Y volverme una adulta y conservar esa niña de 5 años para que se pueda expresar. No, me parece muy bacán. Mira. Muy bonito, muy bonito el regalito. Cierto que sí, le compré torta. No te invito a torta porque no estás, por internet no se puede pasar torta. Ajá. Bueno, entonces, mañana, si Dios quiere, no sé si Facebook me tendrá bloqueada. Mañana voy a ver, porque me dicen que estoy bloqueada todavía. Lo que estás desde tu otra página. ¿Pero de dónde? No sé. Tú tienes dos perfiles. Tienes tu perfil personal y tienes tu fanpage, tu página de persona, de negocios. Entonces, no sé, Ana, ¿cuál te tiene bloqueada? Supongo que en el perro. Las dos. ¿Las dos? O sea, el correo ese, aquí en mi fanpage, también me tiene bloqueada. También. Bueno. Ya no pongas música. Esa es la razón, ¿cierto? Me imagino yo que debe ser eso. De todas maneras, voy a averiguar. Porque puse un video con música y entonces por eso me bloqueó. Entonces, bueno, mañana, mañana nos vemos. De todas maneras, si lo puedo hacer por Facebook Live, lo hago. Y si no lo hago así como está grabado, y lo subo a YouTube y lo paso ya para que, para que todas lo puedan ver. Muy bien. Y te agradezco muchísimo que me acompañes. Gracias a ti. Bueno, pues, que estés muy bien. Chao. Hasta luego. Dios te bendiga.